hola un día buena tarda bananit aquí gorpetit pues nada chavales estamos en el cuarto capítulo asalto en estructura tubular tenemos que terminar como siempre serán y con 50 puntos de salud matar a dos enemigos sin criándote para asomarte que lo hacemos siempre y con un proyectil de voladura de a es destruir dos superficies rompibles que eso chupado venga ya es el cuarto escenario ya tenemos que tener por la mano más o menos como va todo su movilidad y el impacto mediático del ataque contra víctimas a las pantallas que más me gustan a las acciones terroristas que buscan hacerse un nombre estos ataques si tienen éxito les permiten dar a conocer su causa y reclutar nuevos un asalto en estructuras tubulares ofrece pocos parapetos o rutas de escape la agente ash del fdi swat tiene órdenes de solucionar la situación con sus proyectiles de voladura se pueden abrir y usar nuevas líneas de disparo no me acuerdo muy bien cómo se hace esta misión porque hace tiempo que no la hago pero vamos a darle caña vamos a ver qué tal se nos da vale hay que matar a todos los enemigos 11 enemigos vamos dónde vamos a entrar por aquí para qué mismo total lo que tenemos dron tenemos dron venga tiramos un dron a ver si hay alguien por aquí no veo a nadie y no oigo a nadie vale vamos a ver para abajo seguro que hay alguien siempre hay alguien aquí míralo aquí hay otro cabrón escondido venga vamos a hacer un análisis de la zona para saber más o menos ya tenemos 2 3 4 es raro que ni siquiera nos disparen tenemos 4 abajo aquí en la cabina del avión 5 6 7 tenemos 7 y los 4 que quedan pues están al otro lado aquí tenemos 1 madre mía vaya ruta se está enseñando todo el mapa absolutamente todo del avión venga va vamos al lío ya va quien me ha aburrido vale primero hemos dicho que estaba aquí al fondo y había uno entre medias vamos a ir despacito a ver que hemos dicho que no había nadie vamos a ir despacito a ver que hemos dicho que no había nadie vamos a ir despacito chavales así es fácil yo soy más rápido baby quedan 5 cuando queden 3 acordados que siempre vienen a por ti con 3 ahí en la puerta había uno fijaos tengo un truquito por aquí oh lo han cerrado que cabrón por aquí míralo ah 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 Los enemigos siguen vivos. Es que es la 1, iba a venir seguro. Venga, va, que ya lo tenemos. ¿Dónde sale que falta? Está acojonado. Aquí está, está jareando. Muy bien, chavales. Pues ya lo tenemos, ¿veis? Entrenamientos fáciles, dinámicos y con dinerito rápido, que es lo que interesa. Pues a todo esto, suscribiros al canal, un like que siempre mola y 1, 2, 3, corpete de otra vez. Chao, chao.